Todos nos queremos pegar igual, la verdad que en ese momento se puede pegar alguno en un vasito o si tienen la platica para los ochenta mil colones que valen entero, se lleve el entero ¿Cuántas emisiones? y eso a mi me confunde, cuando hablan de emisiones es que salen diferentes números El mismo número cinco veces, el mismo número, combinación de números series cinco veces Vale dos mil colones la fracción Dos mil colones la fracción para los ochenta mil millones Si yo me pego esa fracción, apuesto dos mil colones y sale el gordo navideño, ¿cuánto me pego esa fracción? Cuarenta mil millones Es plata, y si tengo más plata y me compro el entero, ¿cuánto? Mil seiscientos mil Mil seiscientos, entre las cinco fracciones, o sea, solo un ganador No, no, no